¡Buenas noches! Lo menos que tú esperas, lo que es la amistad como... Es feliz y encantado de estar aquí contigo. Yo con usted, Capitán. Y por supuesto, siempre con Camila. Marjorie está casada, ¿eh? No, yo no estoy casada, Camila. Ah, no está casada. Toma esta cachetada. Ay, 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 ay. Está casada. Toma esa cachetada. Como está Marjorie Fría con nosotros, una mujer hermosa y que sabe de todo el mundo, la imagen y el modelaje, pues vamos a hablar primero que todo de los Obamas. Porque los Obamas, pese al desgaste de imagen que tienen, el presidente tiene el 50%, menos del 50%. Sí, y va hacia abajo. Y va hacia abajo. Se han convertido en modelos involuntarios de moda, publicidad y en la obsesión de cuántos fotógrafos ambiciosos hay por ahí. La primera foto que vamos a mostrar hoy es la pareja Obama regresando de Hawái a Washington D.C. al término de las vacaciones. En estos días, prácticamente, el presidente escolta a su mujer con sumo cuidado porque obviamente sabe que las fallas de seguridad de su gobierno son extraordinarias. No es evidente. Y a mí me parece muy válido eso del presidente Obama. Me parece bonito. Hermoso gesto de complicidad, hermosísimo. Y no solamente, eso es propiedad privada de él, entre otras cosas. Además, chequeando la calidad del producto. Claro, del producto. Me parece muy bien. Me parece muy bien. A mí también. La segunda imagen. Van a ver a Obama durante su visita a China. Esta es la imagen del día, obviamente. Durante su visita a China, a la muralla china, está luciendo un abrigo cuya firma distribuidora lo ha ubicado en una inmensa valla publicitaria en Times Square que la Casa Blanca quiere quitar porque dice que da la sensación de que Obama apoya a los productos de esa compañía. El póster está fantástico. La foto está sensacional. Parece que hubiese posado. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista publicitario, esto es bien interesante porque independientemente de que estos publicistas son unos tipos arriesgados, como lo habíamos comentado fuera de cámara, porque están poniendo un presidente que va por debajo del 50% de popularidad. Lo que sí es cierto es que ya esa valla se pagó y ahora va a tener dividendo. Ahora, existe una ley, existe una ley aquí donde está prohibido, por supuesto, que el presidente sirva como imagen publicitaria para cualquier producto. Pero eso ellos lo saben, esa gente, esos equipos, esos grandes, se tiraron así, se tiraron con todo y dijeron, bueno, ¿qué va a pasar? Que nos vayan a llamar y nos vayan a monetar. Pero ya estamos en boca de todo. Ya están en el mapa. Todos los noticieros del país, todos los noticieros, tenemos 24 horas haciendo esto. Tal vez, y nosotros también aquí en los imputados. Y nosotros acá. Tal vez es justamente eso lo que ha sucedido con Michelle Obama, que va a aparecer de inmediato en un póster junto a Oprah Winfrey, a la modelo Tyra Bank y a la cantante Carrie Underwood. Y aparece en un anuncio de PETA, que saben ustedes, es el grupo que defiende a los animales en este país, con la misma fuerza que los musulmanes radicales defienden la intolerancia. PETA dice que jamás ha solicitado dinero de la Casa Blanca, pero como Michelle Obama no usa pieles, la incluyeron en el anuncio. Y además se ven como unas divas allí todas. Como unas divas. No le pidieron permiso, no le pagaron. Bueno, van a tener que echarlo hacia atrás. Porque el hecho de que no use pieles, mira, tampoco está autorizada la primera dama. O sea, yo infiero que la ley debe cubrir a todos. Pero es que la gente encargada de la mercadotecnia de estas empresas... Son brillantes. Son brillantes, es verdad. Los individuos. Están aprovechando y buscando el momento justo para... Mis queridos amigos, el mercadeo, o sea, comprar publicidad es como comprar aire. Pero todos necesitamos aire para vivir. Bueno, John Ford decía, perdón, Henry Ford decía, si me quedaran 100 pesos, los últimos 100 pesos los invertiría en publicidad. Ay, qué hombre tan inteligente. Todos los publicistas piensen en este programa, por favor. Sí, señor. Y los que no, fíjense ustedes, la publicidad, voy, repico, Camilo Agaña, la publicidad, los productos que no se publicitan no existen o carecen de importancia. Es verdad. Anúnciense. Aunque no tengan esa calidad... Anúnciense. Anúnciense. Hay otras imágenes que queremos compartir con ustedes. Son las dos hijas del presidente que tampoco se salvan del canibalismo publicitario. Varias empresas han vendido muñecas que remedan a las hijas de Obama y la tienen. En agosto pasado, no sé si lo recuerdan, un grupo... Pero no se parecen, Camilo. No se parecen en nada. La verdad es que no se parecen en nada. No sé si te acuerdas, Marjorie, que en agosto pasado un grupo que promueve la comida saludable en las escuelas usó la imagen de estas niñas, a Sasha y Malia junto a otra niña negra, y el texto decía, la niñita negra decía, las niñas de Obama comen saludablemente, ¿por qué yo no? Bueno, aprovecharon la coyuntura. Está bien, qué bien que se alimenten todos los niños igual, igual que las niñas de Obama. Yo estoy de acuerdo. Ay, sí. Pero la verdad es que no hay mayor rollo en todo esto. ¿Qué sí? Lo que es cierto es que a lo mejor es probable que las... Que retiren todo eso. Y que las retiren o que ya hayan vendido una suficiente cantidad como para recibir una demanda y que les quede real y medio también. Y que ojalá las escuelas sigan mejorando los menús. Esa es la intención final, Marjorie. Yo no creo que la Casa Blanca vaya a demandar, ¿eh? No, yo tampoco. Sería muy ridículo demandar. Yo tampoco lo creo. No me parece. Pero de alguna forma ellos también lo saben y por eso es que se apuntó. ¿Y no te aburriste? Para nada. Fue una profesión que me llevó a conocer muchísimos países, culturas, personas... ¿Personas buenas? Y malas también. ¿Sí? En este giro hay de todo. Es difícil, ese medio es difícil, Marjorie. Es muy difícil. Yo me imagino que debe ser de mucha envidia. Es apasionante. Mucha envidia entre las compañeras, pues siempre hay esa competencia. Pero el lindo es cuando ya te retiras, como en el caso mío, encontrarlas de nuevo y entonces realmente... Todo se limó. Todo se limó. Así pasa en la vida. Y así es. Oye, Marjorie, ¿de qué pasa más hambre una mujer, una modelo? ¿De comida o de afectos? Bueno, gracias a Dios, en el caso mío, no tuve nunca problemas con la dieta. Tengo buen metabolismo y nunca engordé. Es evidente que tienes un metabolismo extraordinario. Y tengo dos hijos ya y toda la cosa, así que... Gracias a Dios. Pero sí de afecto quizás por tanto desapego que la misma profesión te lleva a salir mucho de viaje, a estar mucho de viaje, a estar mucho sola, a compartir con gente que tú no conoces. Pero yo creo que es cuestión de las bases y el fundamento con las que uno se críe y se desarrolle. Algunas amigas modelos me dicen que uno de los fenómenos que se le presenta... Ah, ¿tú tienes amigas modelos? Muchas amigas. Bueno, yo soy su amiga. No, es que yo, claro. Ella es mi amiga de hace mucho tiempo. Yo pensé que todos tus amigas eran marineros. Pero no se ríen, no se ríen. No, tengo una inmensa... Sí, me voy a cobrar de esa. Tiene una fila de amigas modelos, Camila. Pero yo quiero que sepan que tengo muchas amigas modelos. Y ellas se quejan, Marjorie, que muchas veces los hombres no se le acercan porque las ven tan bellas a ustedes. Sí, o las creen muy tontas también, a veces. No lo sé, no lo sé. Bueno, muchos se intimidan. Se intimidan, ¿no? Se intimidan y no se te acercan porque piensan que eres inalcanzable. Yo pasé como seis meses tratando de conocerte y hasta que tú fuiste tan simpática y tan entera. Ay, no, por Dios. Sí, yo me acercaba y huía. Pero sí, este capitán es un capitán con una trayectoria. Estas imágenes, qué linda es esa. Gracias. Pero tú no fumas. No, yo no. Eso nada más era para las fotos. ¿Estas imágenes se hicieron para alguna campaña o algo? No, esas son fotos que uno siempre tiene en su portafolio para, de repente, buscar algún tipo de trabajo. Entonces, pues, posas en diferentes ropas y diferentes imágenes a ver cuál es la que... Le voy a hacer una pregunta ligeramente impertinente, pero después del tema que vamos a tocar, porque hablando de impertinente, voy a hablar de Evo Morales. Evo Morales, el cocalero, le ha declarado la guerra abierta a la Coca-Cola con su propio refresco de soda que se llama Coca-Cola. Coca-Cola es el nombre de la gaseosa que el gobierno piensa lanzar en el 2010 a iniciativa de los cocaleros. Pues tiene como uno de sus ingredientes principales a la milenaria hoja de coca. Aseguran también que su sabor desplazará a las grandes marcas que ocupan el mercado nacional y que se constituirá en un instrumento político en la descolonización que impulsa el gobierno de Evo Morales. Parte de la política de descolonización y de industrialización de la coca en Bolivia. ¿Coca-Cola podría ser uno de los nombres? Es lo que plantean los que han diseñado el proyecto. Sin embargo... ¿Qué nombre? ¿Por qué este nombre? La verdad es que tendrían que explicar ellos, ¿no? Nosotros no conocemos el nombre. ¿La iniciativa de los productores de hoja de coca? Iniciativa de algunos productores. La Coca-Cola, nombre que aún está en análisis, es otro de los emprendimientos, después de las empresas de lácteos, cartón, papel y cemento, en los que el gobierno tendrá participación activa. La fábrica podría estar en Cochabamba según este proyecto. Bueno, pues ya vieron lo de la Coca-Cola de Evo Morales. Coca-Cola, pero dice al final en el Geyser, ¿no? Energy. Además, es tan difícil para estos comunistas luchar contra el... Como en Cuba, en Cuba era la tropicola. Y Roquita igual. Ahora, tú sabes que yo siempre digo, Marjorie, aquí en este programa, que siempre tenemos un deber doctor, un deber de enseñar. La Coca-Cola, mis queridos amigos, fue inventada en el año de 1886 por un farmacéutica que se llama John Penterton, que tenía 50 años al momento de inventarla. Entrega la fórmula como un remedio para evitar el vómito y se la da a Jacobs Pharmacy, que era una compañía farmacéutica. Resulta que la ligaron con agua carbonada y la guardaban en inmensas barricas color rojo. Pero ahora entiendo por qué la gente cuando uno está mal del estómago te dice que toma Coca-Cola. Es un remedio contra el vómito. Así nació a finales del siglo antepasado. ¿Y es verdad que tenía cocaína? Hasta 1915, la fórmula química de la Coca-Cola tenía pequeñas cantidades de cocaína y fue sustituida por cafeína ya a principios del siglo pasado. Es de prever que nuestros abuelos se ponían cocaína, hasta atrás, por la Coca-Cola de la época. Absolutamente. A mí lo que me llama la atención... Este no está inventando nada. No, pero lo que me llama la atención es que se llame Coca-Cola Energy. Le pusieron la palabra en inglés. Y quiere ser ir en contra del periodismo, lo usan en el término de inglés. Bueno, todos sabemos, mis queridos amigos, es algo comprobado, público y notorio que Evo Morales no es un hombre inteligente. Gracias.